Amigos, así como lo vieron, tenemos actualizaciones completamente universales Esto quiere decir que va a funcionar para cualquier Xiaomi, Redmi y poco Tanto con MIUI y con HyperOS desde MIUI 13 Incluso me comentaron por ahí que el lanzador funciona en MIUI 12.5 Y pues bueno, ahora sí lo recalco porque muchas veces olvido comentarlo, ¿no? Pero sí, funciona desde MIUI 13 en adelante HyperOS obviamente, yo estoy en HyperOS, pueden ver Entonces, pues sí, es tanto para la gama baja, desde la gama baja hasta la gama alta Estas son versiones, como les comento, universales De hecho, desde la versión pasada con el lanzador, sí, también era una versión universal Esto quiere decir, como les comento, que tiene las dos arquitecturas Tanto 64 y 32 bits Y la verdad que esta es la mejor versión, es la versión mucho más veloz, ¿no? Que he probado Pues sí, de todas las veces que ha salido el launcher, esa es la versión Es la 4.39 7947 La anterior que les traje era la 7946 Que igual, como les comentaba, la fluidez ya se notaba Los 90 o 120 FPS Entonces es universal También ha llegado, aquí muy atentos, una versión de seguridad global también universal Bueno, el launcher sí, solo es para Redmi y Xiaomi Y bueno, la versión de seguridad tanto para poco Redmi y Xiaomi Entonces, a muchos les está llegando esta actualización por el mismo actualizador de Xiaomi Por aquí, el actualizador de aplicaciones Sobre todo los que tienen MIUI Porque, por ejemplo, los que tenemos HyperOS, al menos yo y yo sé que muchos también de ustedes Ya tenemos una versión más reciente En mi caso yo tengo la 8.8.0 de base O sea, si le doy en desinstalar actualizaciones Me va a regresar a la 8.8.0 Yo tengo la más actual, que ya les subí los resultados Muy buenos, les dejo la tarjeta por aquí Para que lo vean Pero bueno, esta es la más reciente global También es global Pero, en fin Yo ya no puedo bajar a la versión 8.7.7 Porque, les comento Ya tengo de base la 8.8 Estoy en HyperOS Actualización reciente Bueno, del mes de febrero Pero esta versión también es nueva Es reciente Pero más que nada para los que tengan MIUI Como les comentaba Está llegando por el actualizador En caso, ya saben Que la quieran probar Los que tienen MIUI O los que les deja bajar A una versión inferior a esta 8.7.7 Pues, yo les dejo los enlaces, ¿no? Entonces, son versiones universales Como ya les comenté Para cualquier Xiaomi Cualquiera que exista, básicamente No hago más largo el video Ahora sí, dejen su like Y, pues, sí El lanzador, sin duda Se los recomiendo Para todo mundo Ahora sí, es todo Adiós